Copa Colonia 2022 Buenos días, estamos aquí en el marco de la Copa Colonia en el estadio normal de Quibdó con el árbitro Gustavo Murillo, es el presidente de la escuela de árbitros del Chocó. Maestro, buenos días. Muy buenos días, contento de una participación más en la Copa Colonia, un certamen donde da mucha importancia al departamento y pueden ver figuras a nivel nacional e internacional. Profesionalmente, ¿usted en qué anda ahora, maestro? Bueno, ahorita dirigiendo a los muchachos de la Academia de Árbitros del Chocó y a nivel profesional en el arbitraje estamos ahorita en el nuevo sistema VAR. ¿Cuántos árbitros participan en la Copa Colonia, hombres, mujeres, cómo se diferencia esto? Bueno, ahorita estamos trabajando con 15 a nivel masculino y 8 a nivel femenino, árbitras. ¿Qué han dicho los árbitros de la participación en este evento? Contento, felices. Es un torneo que, como tú lo has visto, uno de los tres grandes del departamento del Chocó, hablando del caso de Amistades del San Juan en Andagoya, el torneo que se juega la Copa Faraón en Sértegui y ahorita la Copa Colonia es un torneo importante para el departamento del Chocó. ¿Perspectivas de la escuela de árbitros en el Chocó? Cada vez creciendo. Mírate que ahorita contamos con un nuevo árbitro internacional, John Inestrosa, Didier Gracia, que lo tenemos en categoría B a nivel femenino, Jarleidi llegó a la Liga Profesional Femenina y árbitros que vienen en categoría C. Ahorita inmediatamente en las finales de los Juegos Intercolegiados que se jugarán en Palmira vamos a tener representación de dos árbitros, Emerson Mena y Jarleidi Moreno, representación del Chocó a nivel arbitral. Dímosle un mensaje a la juventud que quiera hacer partícipe de la escuela y del arbitraje en Colombia. La Academia de Árbitros del Chocó está abierta a todos los que quieran participar de nuestro cuerpo arbitral, inscripciones totalmente gratuitas, cursos gratuitos, acá no le cobramos plata a nadie, pueden llegar a las instalaciones de la Liga del Departamento del Chocó, la Liga de Fútbol y ahí lo atenderemos con gusto. ¿Dónde se va a ubicar? En el barrio de las Américas, número telefónico 311-6363-228. Muchas gracias, maestro. Vale, gracias a ustedes. Vale.